Trae llamadas directas al corazón para la belleza, ya no al buzón y no a llamadas perdidas, también actualizadas 2015, pues ya salieron los autos 2015 y también acabo de sacar el diseño 2015. Con 43 años de edad, Godofredo Solís Calixto narró para las cámaras de MVM Televisión que a pesar de su discapacidad física, él no pierde las ganas de salir adelante. Un gancho y un par de hilos de colores son sus herramientas de trabajo. Desde muy temprano, Godofredo sale a las calles de la capital para vender pequeñas bolsas hechas con sus propias manos. Les digo yo, la discapacidad está en la mente de cada persona. Yo en mi caso, en vez de trabajar, prefería mil veces pedir, ¿no? Pero más sin embargo para mí eso no es. ¿Por qué? Porque yo prefiero trabajar y que la sociedad me apoye, me ayude, pero a cambio de mi trabajo. Es más digno. Solís Calixto narró que hace 13 años perdió la pierna izquierda en un accidente, aunque aseguró esto no ha sido impedimento para dejar de trabajar. Hoy en día, él es el representante de la Organización de Discapacitados Unidos por una Integración AC. Tuve un problema cuando anduve en pasos malos y le doy gracias a Dios por haber perdido una pierna, porque Dios no se equivoca. Los equivocados somos nosotros. Le doy las gracias a Dios por haber perdido una pierna, porque él no me quitó, él a mí me dio. Me dio otra oportunidad de vivir, porque si él fuera querido, pues yo fuera muerto en el acto, ¿no? Durante el transcurso de su vida como discapacitado, señaló que se ha enfrentado a la discriminación por parte de la ciudadanía en general. Godofredo Solís dijo que en ocasiones esto le impide seguir adelante con la venta de sus productos. Nosotros fuimos objeto de abuso de autoridad. Precisamente a mí, ahí en los portales del Bar Jardín, este capitán de meseros, Fidel Jiménez, en una ocasión a mí me mandó a sacar a empujones y a punto de golpe me sacaron los de seguridad que están en los portales del Bar Jardín. Cuando yo sé que los portales que están ahí es patrimonio de la humanidad, no es de ellos, de ellos es de la puerta para adentro. Y desde entonces nosotros hemos sido objeto de abuso de autoridad. Solís Calixto comentó que en años anteriores estuvo recluido en una penitenciaría y fue en ese lugar en donde aprendió a tejer. Pese a todas las complicaciones que en ocasiones su discapacidad le genera, puntualizó que siempre está de buen humor, acción que le prolonga su felicidad. Nosotros estamos capacitados y que yo prefiero que la sociedad me apoye, me ayude, pero ¿cómo? A cambio de... aquí vengo haciendo esta bolsita, es de tres colores, aquí dejé el hilo azul y tomo el hilo verde. En realidad yo le pido a la sociedad, como decir, a donde quiera va a haber gente floja sentada pidiendo limosna. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.